Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona El amor que yo más quiero El amor que me decía Las cosas que me ofrecía Fue mentira, fue mentira En verdad no me quería Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando mi desgracia Las noches las hago días Voy llorando mi desgracia Y las noches las hago días Y ahí te va mi hijita Donde quiera que estés Si las copas traen consuelo Trae más vino cantinero Ya no es mía, ya no es mía Pero yo aún la quiero He tratado de olvidar Entre copas y parrandas Más no puedo, más no puedo Mi castigo es recordar Mi castigo es recordarla Muchas noches las hago días Amén.